La Más Bella La Más Bella Y quiero bailar con el son del bar de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son del bar de las mariposas Conmigo Quiero bailar así, quiero bailar con el son del bar de las mariposas contigo La Más Bella La Más Bella La Más Bella La la la, la 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 la, la 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 la... ¡Mamá, sí, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Tiene toda la muñeca! ¡Mamá! ¡Lo que se va crecerá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!